¡Wow! ¡Picas botellas de rap del friquismo! ¡Deathstroke! ¡Contra! ¡Deathpool! ¡Vamos! Lo que presenta el Deadpool lo debería decir Una simple copia marada y estúpida de mí Si me fijo en ti, no tienes nada original, hombre Aquí hasta en mi traje mis poderes y mi nombre ¿Dónde? Tienes que te encaje mis palabras Tus sujetos me catarán, no va a poder con mi espada Tu estilo no se compara Si te quitas la máscara, esa cara Que mala parece hecha de carne picada ¡Hala! Me muevo veloz y con mis golpes liberas No eres más un bufón con un putter y saca Spiderman Hoy un asciago destino vas a conocer El cáncer no acabó contigo, pero yo lo haré Entonces el domino me dijo ¿Cómo? ¿Ya me toca? Déjame ver el guión Ay, esta cabeza loca Ah, pues sí, dice Deadpool entra al combate con Deathstroke Y le da una paliza como la que le dio a Siniestro Muy buenas criaturitas del dolor Piscina de la muerte ¿Quieres fan? Ponte a la cola, por favor Oye, Slay Toda tu historia es un poquito rara Discutir con tu mujer te corta un ojo de la cara Parece Solide Slay Que en su etapa de DG Me teletransporto y hago una masacre donde estés Pregunta a los X-Men Y verás quién manda Venga, no te pongas todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!